Esta chica quiere pagar a los payasos. ¿Quiere pagar? Quiere pagar. No. Le dice, yo voy a ganar dinero con esto y cuando tenga el dinero yo te pago, pero ven, ayúdame y declara. Hay audio. ¿Qué me estás hablando? Y mire, ella ha puesto audios donde no sale mi voz. A ver, señor director, vamos a poner el audio que menciona María. Yo sí tengo donde sale tu voz. Donde Ben Ali hace un trance con el payaso para que hable a su favor. Adelante, señor director, ¿lo tenemos? Ah, ya no, solo este ir y dar nuestros testimonios, ¿no? De parte tuya. El tequi no quiere venir, no quiere ganar su plato, pero no quiero... No, para que te promociones y te puedan ver, no sé, ¿cuándo quieres cobrar? Para decirles a ver si les conviene, si en caso yo voy sola. Tu voz es su voz, claramente. Sí, yo he dicho que es mi voz. ¿Qué? Estoy escuchando. Sí, esa es mi voz mío. Porque a mí me dijeron que es... A ver, mira, ¿de qué me dijeron?